Ese fue a mi una habilidad especial, era el salvo de ese personaje Ay no, es que yo no lo he visto en 40 Pero no te quedas bien la puedes usar Esa gente la puedes sacar una vez sin matar a mi Ay no, esa es como la inmolación, es el lado atrás de su personaje No te quedas bien la puedes hacer